bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mí amigas y a mis amigos del signo de cáncer vamos a ver canceriana vamos a ver canceriano que es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver la fuerza la magia la energía con la cual las cartas se conectan con usted el día de hoy amiga y amigo cáncer ya no sería la canceriano si tienes alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad yo te recomiendo que en lo que tengas la oportunidad por favor te comuniques conmigo para una consulta personalizada para una consulta personalizada y esto lo vamos a hacer a través de mi número de contacto de mi número de whatsapp más 1 9 17 982 6 3 6 1 la primera carta amiga y amigo del signo de cáncer la carta del mago la carta del mago dice que usted amiga y amigo del signo de cáncer debe realizarse una limpieza a nivel espiritual mira cuando sale la carta la carta del mago esta carta representa la magia representa la luz representa el camino religioso el camino a nivel espiritual y esto quiere decir que usted canceriana canceriano tiene una gran conexión con dios y con el universo el momento amiga y amigo del signo de cáncer de que te coloques una protección a veces siempre estás pendiente de lo que le voy a mandar a hacer una limpieza fulano lo que no tienes que limpiarte que tienes que averiguar pero cáncer tú también tienes que hacer las cosas para ti para conseguir estabilidad firmeza crecimiento para apartar la envidia a la rabia porque la carta del mago te está diciendo de desprotegerte de que te vas a proteger de la envidia de la rabia de todo ese tipo de demonios de emociones ahora el mago vamos a ver con quién viene acompañado con la carta del caballo de copa será que uno de tus sueños cáncer parte de tus sueños sería conocer el vaticano te gustaría conocer el vaticano o te gustaría ir a la india o te gustaría ir a visitar alguna persona la tumba de algún familiar la carta del mago el caballo de copa esto habla de un sueño de un propósito de una esperanza también hay una especie de conexión aquí cáncer porque es como cuando una persona está buscando su camino está buscando su destino yo te pregunto cáncer será que tú estás en una etapa en la vida donde tú quieres saber realmente cuál es tú tu destino qué es lo que tú quieres realmente hacer es como haber salido de algún problema muy fuerte y de repente uno decirse dios mío qué es lo que tienes para mí esa es una pregunta importante 4 de basto 4 de oro 6 de basto sota de espada caballo de basto 6 de copa la carta de la justicia la carta de la justicia y ya estábamos en el mes de el signo de cáncer así que mis felicitaciones a todas las cancerianas y a todos los cancerianos por cierto cáncer 4 de basto 4 de oro 4 de basto 4 de oro mira cáncer procura no malgastar tanto el dinero sea reducir los gastos 4 de basto 4 de oro veo una muy buena jornada a nivel laboral te veo muy llena de trabajo llena de proyectos sabes cáncer para las cancerianas y los cancerianos que tienen su propio negocio su propio proyecto yo veo un fuerte crecimiento yo veo que escúchame bien lo que te tengo que decir si tengo el 4 de basto y el 4 de oro esta carta relativamente a lo que te estaba diciendo cáncer es mantén la serenidad mantén la calma evita gastos innecesarios guarda todo lo que puedas porque vas a entrar en una etapa en cualquier momento donde vas a necesitar dinero para crecer con tu negocio para crecer con tu proyecto así que prepárate porque veo cosas muy pero muy buenas veo jornadas laborales muy buenas ahora a nivel personal en la parte laboral el 4 de basto 4 de oro 6 de basto te viene alguien te va a a proponer un negocio a proponer un proyecto debes mantenerte abierta abierto porque alguien te va a dar una propuesta de negocio una propuesta de proyecto también veo una oportunidad que se te va a presentar a nivel de estudio mira cáncer si debes hacer un curso o sea yo siento canceriana canceriano que ya tú tienes que comenzar con tus cursos con tus proyectos con lo que tú realmente quieres para que tú veas cómo vas a levantar la carta de la sota de espada la carta de la sota de espada cáncer yo sé que a veces tienes problemas con tu hija yo sé que a veces tienes problemas con tu hijo sé que te preocupa un poco más el tema del varón lo que sientes que a veces se pone muy inestable pero también la sota de espada hay que tener mucho cuidado con el carácter la personalidad de tu hija que a veces suele ser muy explosiva a veces suele ser un poco fuerte y esto obviamente genera cierta fricción en la relación entre la madre y la hija así que mucho mucho cuidado hay una frase mira sota de espada y caballo de basto hay una frase cáncer que dice así después que te joden después que se meten contigo que te dan la espalda no pueden volver a ti así de sencillo sea tu familia sea que sea pero después que te hacen daño no pueden volver a ti eso es así y te voy a decir algo también cáncer tu garganta te dejará de doler cuando dejes o cuando digas todo lo que tienes que decir así de sencillo la carta de la justicia la carta del caballo de copa la carta del 6 de copa hay una persona que está presa que está detenida que está pasando por un proceso legal en cualquier momento le van a dar la libertad la carta del 9 de basto la carta del 7 de espada la carta del 10 de oro que mucho cuidado se te llega a perder un dinero dentro de la casa de mucho cuidado se te rompe o se te daña algo de valor el 10 de oro con el 7 de espada y el 9 de basto hay que cuidar lo que tenemos en la casa la nevera los electrodomésticos el aire lo que sea porque cuando yo veo el 10 de oro el 7 de espada y el 9 de basto es como que si se te va a dañar o una nevera o un freezer o una máquina algo de valor así que mucho cuidado hay que estar pendiente hay que darle buena utilidad si usted tiene por ejemplo una nevera no la puede estar lanzando no le puede estar sobrecargando el freezer y esto porque llega un momento en que empiece a presentar falla igual la lavadora no le puede meter tanta carga porque se desbalancea o sea hay que cuidar las cosas dentro del hogar y el 9 de oro el 10 de oro el 7 de espada y el 9 de basto vas a tener que sacar dinero de manera extraordinaria para alcanzar para algunos gastos que no esperabas la carta de la torre la carta del 3 de oro la carta de las de espada cuidado si andas por la calle y te intentan jalar el teléfono arrancar una cadena quitar un anillo o quitar algo de valor sobre todo relacionado con oro cuidado si te quieren robar o te quieren asaltar te quieren quitar algo la carta de la torre con el 3 de oro y la carta de las de espada wow necesitas amiga y amigo del signo de cáncer humectar más la piel porque veo irritación en la piel y debes cuidarte del sol debes cuidarte de la irritación usar más cremas cuidarte un poco más la piel la carta de la sota de oro el 9 de copa el 10 de basto y la carta del mundo cuando tienes una sobrina joven que debe estar entre 14 15 por ahí que se va a querer ir de la casa yo te pregunto una sota de oro un 9 de copa un 10 de basto la carta del mundo esto habla de una muchacha joven yo no sé si es tu sobrina o es tu hija o es tu nieta o es tu ahijada no sé pero que está llevando la vida de manera muy aparezulada piensa que todo es tan fácil que todo que tiene muchos amigos que la vida es así que la vida es chévere y yo siento que se va a ir de la casa o se quiere ir de la casa tienes que tener cuidado con esta muchacha o con este muchacho que se vaya a lanzar la vida divertida que se vaya por allí a experimentar a inventar ten mucho cuidado hay que hablar un poco más con los muchachos también la carta de la sota de oro y el 9 de copa hay que verificar porque hay una persona joven de tu grupo familiar que tiene problemas con algún tipo de consumo de 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 ya usted sabe fuma escondida hace algunas cosas escondidas esto le puede afectar mucho la salud y hasta la mente hoy te vas a sentir un poco bendecida y bendecido amiga y amigo del signo de cáncer hoy te vas a sentir bendecida y bendecido cáncer tu número de la suerte para hoy es el número 19 13 19 13 vámonos con leo 10